...de Correa, buscaba a Franzoya, puso bien el cuerpo contra San Román. Upa, eso es para Amarilla, anaranjada, anaranjada, roja. Roja directa, para Insuba, el choque fue contra Neymar. Qué pena, pibe. Fue asegurar, fiera, sí, es lo que le explica Pesota. Fue asegurar de una manera brutal, se puede asegurar de otra manera. Vos podés asegurar cruzando el cuerpo, provocando el choque contra el propio cuerpo, cometés la falta, hacés obstrucción. ¡Gracias!